...de al lado izquierdo de su televisor y en la esquina roja Isaac Cruz Jr. 1.65... ...México, Isaac Cruz Jr. ¡Josécito Félix Jr. ...de calzoncillo rojo con plata... ...con la nuca y con la cabeza... ...para Leonardo Reño. Gracias Ricardo Finito López, trasladamos las... Isaac Cruz González, el hombre de la izquierda de su televisor de alta definición... ...con el pantaloncillo negro, nueve de sus últimos 10 triunfos... ...por la vía del cloroformo, como diría el doctor Alfonso Morales. Josécito que viene de perder, lo deben de recordar... ...a través de la tradición de Sábados de Boxx con Marcos Villasana Jr. Y le ganó a José Félix, querido. Sí, sí, eso fue Calcún. Marcos tenía más de un año sin pelear. Será, será, será... ...de combate con todo, se va la lona. Sí, ¿cómo no? Fue un... Ha visitado la lona rápidamente, decíamos que es un súper noqueador, este Isaac Cruz González. Plantarse bien, porque rápidamente segunda ocasión de que es el referente internacional, Laurence Roberto. Señor, van dos veces que se va a la tarima. A la izquierda y después la derecha, ahí en la zona alta. Un hombre que la mayoría de su carrera la hizo, decía que el negro, pero no, es un rupino. Finalmente vemos aquí a Isaac Cruz yendo hacia... Jale hacia abajo a su oponente, le mete a la izquierda. Viquiador Nato Isaac Cruz Jr., 15 victorias, una derrota. Y Sinaloa y en el terreno corto, una vez más, el del pantaloncillo vino, que ahora recibe 12 victorias por la vía del knockout. Y ahora la zurda que lo hace retroceder, pero vean la valentía. Vaya, este primer episodio la pelea para que venga, pero que venga el edecano. Para tratar de componer lo que prácticamente estaba perdido, toda la fuerza y el rencor con que nos lanza Isaac Cruz. Vámonos, segundo round, Eduardo Camarena Reyes. Aquí está el bate, Josécito Félix, ahora sí tira golpes, lo vuelve rojo frente a Isaac Cruz de la Ciudad de México. El de los... Una derecha sólida, la cara, ahí el frente y con gran frío con... Es un noqueador Nato, un hombre que siempre... Dicho, no jalen, que descobijen. Podería del knockout, muy bravo Isaac, tirando golpes. Vino del finito. Aquí el punto es que si no se aviva, Josécito Félix Montes. El peleador de los mochis, Josécito Félix. Va para adelante, Isaac no deja de tirar Vectar cuando entra, pero él trata de... Si se queda parado como lo está haciendo, los golpes volados de Isaac Cruz lo van a poner... Ocupado y cuando abre la guardia Isaac Cruz, porque tira golpes volados, pues tratar de recibir indicaciones de que tire más golpes. El pez júnior en este segundo round de la pelea tiene un gran cruz, tratando ahora de castigar a la movilidad y resistencia a Félix el de rojo y otra vez el gancho abajo. En el que se mueve como pez en el agua, Isaac está ganando esa cruz al combate, ahora que arranca el tercero. Sábados de boxeo ya llevó a la lona en el primer episodio, 15 de diciembre contra Rocky Fielding. ¿Me entiendes? Realmente le llama la atención a Isaac. De categoría para buscar un tercer cinturón de diferent media del cuerpo. Este José... ¿Sabes qué? Ya hizo algo que le puede convenir a José. Y también aprovechando... ¡Opa! ¡Vámonos a la lona con la derecha! Malas condiciones. Está lastimando, está terminando, se termina la contienda. Te mete a la izquierda, buscando la zona hepática. Josécito está en malas condiciones. ¡Ey, Fonzi, yo soy el imán y tú eres el metal! ¡Al está mal! Esto puede terminar en cualquier momento. Este hombre te desconoce. ¡Uy! ¡Dolorosísimo! ¡Tiene que terminarla ya! ¡Oh! ¡DETUVO! De los mochis. Detuvieron bien el combate. ¡Estaba muy lástico! González, nos vamos hasta el tercer episodio. ¿Cómo le metí a la derecha? ¡Va a vivir! ¡Sí, Vaya a espetar! ¡Pero vea nada más cómo bajaba! ¡Alténtico blanco fijo! Y así a la lona va. Y luego esta izquierda, los golpes curdos por parte... Cruz Jr.